El huracán del rey Juan Carlos puede arrastrar a ex empleados de Casa Real. Hace apenas unos días, el nombre del rey Juan Carlos, 85 años, acaparaba la atención de todos con su última visita a España. La competencia de regatas de Sanxenxo fue el escenario que él permitió al ex monarca reunirse con su familia una vez más. Sin lugar a dudas, cada una de sus visitas tiene como objetivo disfrutar a pleno de su gente, pues la distancia está tocando donde más le duele. Mientras el rey emérito se encontraba disfrutando de su plan de fin de semana, se desató una inesperada ola de rumores que incomodó a más de uno en su entorno. Según los trascendidos, estas habladurías están vinculados a la privacidad del ex monarca, lo cual pone el ojo en su círculo más cerrado. El pasado del rey Juan Carlos incomoda a más de uno. Muy lejos de lo que cualquiera imagina, el padre del rey Felipe se muestra completamente ajeno a lo que se pueda decir sobre su vida. Lo cierto es que existe un grupo de personas que sí estaría muy preocupado. Según lo publicado por, Monarquía Confidencial, existen algunos que están muy al pendiente de la información que se pueda divulgar, pues se pone en jaque la confianza que el emérito volcaba en ellos. Las declaraciones del hijo de Bárbara Rey, confesando que tiene imágenes que podrían comprometer al esposo de la reina Sofía, fueron el primer paso para que el personal que custodió durante años encendiera las alarmas. Mantener lejos de las polémicas su imagen se está convirtiendo en un desafío. Abren nuevos interrogantes en relación al aspecto económico. La información es concreta y sostiene que quienes siguen de cerca estos rumores son los exescoltas del rey Juan Carlos. En este sentido, el personal que lo custodió durante años sigue siendo fiel al exmonarca y piensan mantenerse bajo esta misma línea. Al parecer, estos trascendidos pondrían una vez más el ojo en el aspecto económico y cómo es que mantenía su vida íntima bajo un hermetismo absoluto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!